Adam Elian Karp Fernenbuck de Toledo. Esta es la lista oficial año 2023. Vista por primera vez de propiedades y cuentas que todavía posee la familia a punta de sobornos. Ocho inmuebles contantes y sonantes, más una cuenta de miles de dólares. Todos con nombre Toledo, Karp y Fernenbuck. Y esta es en exclusiva la lista valorizada a precio actual de esos bienes de la corrupción. A pesar que sus problemas empezaron hace 10 años, aunque uno ni lo pensaría, ellos siguen siendo los dueños de millones y millones de soles en el Perú. Luego de la cual hemos postulado...